Nos vamos a Lomas, ¿les parece? A Lomas de Zamora. Vamos a charlar ahora con Guillermo Viñuales, que es candidato a intendente de ese partido bonaerense por Juntos por el Cambio. Hola Guillermo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, y lo primero que tengo que preguntarte es cómo está la cosa por ahí con esta cuestión de los saqueos que nos está costando tanto identificar, ¿no es cierto? ¿Algo hay de real en algunos puntos y hay otro tanto de pescado podrido? Bueno, llegué a la noche en una zona del Olimpo, de Lomas, cerca de Ingenio Butge para que la gente que no es de Lomas pueda ubicarlo, hubo un intento de saqueo que pudo observarse por las filmaciones de los vecinos, bastante grave, aún que contenía en el supermercado chino, llegó la policía y se evitó, pero bueno, acá se han visto escenas parecidas a las que hemos visto en otros lugares, sí, sí, claramente. Y ellas reales. Sí, sí, eso puedo aportarte las imágenes más tarde, si querés. Ok, dale, dale. Desde la noche ayer más o menos. Ok, no, me alcanza con tu palabra, si nos das las imágenes, bárbaro, pues las podemos transmitir, pero está bien. Che, y vos que conocés un poco el paño, más que nosotros, ¿qué podés contarnos? ¿De dónde surge esto? ¿Qué tan organizado está? Yo creo que lo que pasó ayer en Lomas es un poco una síntesis de lo que puede estar pasando en otro lugar, el conurbano, que es una combustión de sectores sociales muy comprometidos económicamente, es decir, con 200% de inflación, zonas donde el narcotráfico se hace fuerte, donde no hay clases en muchos lugares. Ahí a dos cuadras, por ejemplo, donde sucedió eso y en la escuela pública que hace tres días no tiene clases porque todavía no se fue el agua de la lluvia de la puerta. Entonces, un poco ese mensaje, ¿no? No tenemos educación, tenemos inflación altísima, tenemos sectores muy asistencializados, tenemos delincuencia, narcotráfico y probablemente, en algunos casos, todos instigados por algún sector político. No me preconsta, pero bueno, están todas las condiciones para que los hechos sucedan de esta manera. O sea, que menos todavía te consta qué sector político. Sí, eso es difícil de desentrañar. Lo que tengo muy en claro, incluso por el resultado electoral, que no son lugares donde un dirigente opositor pueda decirle a la gente lo que tiene que hacer. Eso lo tengo clarísimo porque conozco bien la zona y más allá de que son lugares donde en esta última elección mi ley ha crecido, son zonas históricamente dominadas por el oficialismo, por el kirchnerismo. Así que si hay operación política, está claro de qué sector viene. Porque además es el único que tiene, si querés, expertise para semejante cosa y potencia, ¿no? Atribuirles a usted como oposición la capacidad de hacer esto me parece una desmesura. Disculpame que lo diga así, no solo es por convicción, es por incapacidad. No les da la tecnología política para eso, por suerte. Sí, y aparte la oposición no está acostumbrada a desarrollar ese tipo de actividades y no tiene cómo hacerlo, tal cual. Pero lo que digo es que la combinación de todas estas cuestiones socioeconómicas más justamente la presencia, ¿no? Lomas tiene 41.000 planes, por ejemplo. ¿Quién administra esos planes? No los administra junto con el cambio. Totalmente, totalmente. Che, y la anomia. Yo he visto videos, está bien, esto era más Mendoza, pero es lo mismo. La inconsciencia de lo que está bien, lo que está mal, la norma, ¿no? Esto, mirá, guacho, nos llenamos el carrito. Digo, robaste en un punto. Sí. Si lo hiciste porque tenés hambre, lo escondés, pero no lo publicás. Bueno, eso que vos decís, la gradación social es lo más preocupante de todo. Casi la jactancia, en muchos casos lo vimos. Ese es el trasfondo sobre el cual operan los que operan. Y eso sí es complicadísimo. Por eso te decía lo del mensaje, ¿no? A dos cuadras ahí está la escuela 92, una escuela pública, una de las más importantes en cuanto a cantidad de alumnos de Cuartel Noveno y de Lomas de Zamora. Como todavía bajó el agua después de la lluvia hace dos días, no hay clase. Ese es un mensaje, ¿no? Una escuela cerrada y un montón de gente, adolescentes y no tanto, haciendo lo que quieren, sin miedo a ningún tipo de repercusión en cuanto a la justicia y además jactándose. Ahí hay un mensaje, ¿no es cierto?, interesante, lo de las clases. Y el agua es que excusa hay de todo tipo para no hacer lo que tenés que hacer. Tal cual. Entre ellas el hambre para saquear si es que esa fuera la hipótesis. Tal cual, lo que está claro es que eso va a ser absolutamente fuera de orden. Hay que ponerse el lugar también de los trabajadores y los dueños del lugar, ¿no? Olvídate, primero de todo. Porque pasa desapercibido como si fueran... Cuando uno ve las imágenes, sobre todo de José C. Paz, de cómo quedó ese supermercado después, realmente son imágenes que a uno le duelen, ¿no? Porque viendo a algunos sonriéndose, a otros dándole la justificación. No la justificación, pero siempre tratando de echar la culpa al otro. Y viendo cómo le queda eso a una persona que está trabajando. Y que generalmente son lugares que están abiertos los siete días a la semana. Completamente de acuerdo. Guillermo, no quiero que esto monopolice la charla, porque, bueno, candidato, ahora sí, con todas las letras, a Intendente Lomas de Zamora. ¿Cómo te preparás para esa carrera y con qué posibilidades? Bueno, Lomas de Zamora es un municipio históricamente manejado por el kirchnerismo, pero que ha perdido 15 puntos de la última elección presidencial a esta, entre los votos que hemos obtenido juntos por el cambio, después de la elección interna entre Patricia y Horacio. Y Avanza Libertad, sin contar otras fuerzas menores, hay más del 51% de los votos. Nosotros consideramos que desde la mano de Patricia Burrito, que es la nueva conducción de Juntos por el Cambio, podemos hacer una gran convocatoria a los domenses para dar vuelta a la página de kirchnerismo en el conurbano, que es fundamental para el futuro de la Argentina. Sin un cambio en el conurbano no hay cambio posible en la Argentina. Y, bueno, este es uno de los bastiones de la tercera sección electoral. Por lo tanto, hemos hecho una elección importante, una interna dura, que probablemente a muchos vecinos y a muchos argentinos no les haya gustado. Nosotros respaldamos al sector de Horacio y el Colosantilli, ganó Patricia, se está definiendo la cuestión provincial. Obviamente ahí estamos desde el primer día, porque son las reglas de juego, además tenemos una buena relación con ellos. ¿Qué es para vos ese se está definiendo la cuestión provincial? Que todavía está el escrutinio abierto. Ah, sí, sí. Yo lo veo ahí a Santilli como esperando. Dicen que no tienen esperanza de revertir, pero la posición pública, la pose pública, da a entender que sí albergan esa esperanza. O sea, no reconocer la derrota públicamente, nunca más lo vimos. Bueno, yo creo que tiene una ventaja Grindetti, eso está claro, sobre el 96% de los votos. El escrutinio es muy cerrado, son menos de 20.000 votos en toda la provincia y no está terminado. En cualquier caso, me parece que fue un gran mensaje el de ambos el domingo a la noche, casi abrazados, diciendo, bueno, lo que digan las urnas así será. Pero como técnicamente todavía está abierto y se está haciendo el recuento, no me queda otra que decirlo de esa manera. Estamos tan enredados en esta historia que ya uno no sabe si le sería... A ver, objetivamente, Santilli es un candidato más competitivo que Grindetti. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Pero digo, a mí me parece sí un mal candidato para el distrito porque fue trasplantado cuando en realidad hubiera sido un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires natural y no sé, por ahí Jorge Macri... Pero digo, Larreta jugó a ser Larreta, quiso mostrar su poder, cambió todo el mapa, pero el Colorado construyó su candidatura. Ahora, si se impusiera Grindetti, yo no sé si no termina siendo peor para el espacio. Porque quiero decir, nada está claro, ¿no? Coincido que esto tiene que definirse cuanto antes. Grindetti es intendente de Lanús, es vecino a Lomas, cuando nosotros, porque somos un sector que no viene de Juntos por el Cambio originalmente, que nos hemos sumado hace tres años, venimos del peronismo, Grindetti nos dio la bienvenida, después nosotros nos sumamos a la generación de Horacio y el Colo, nos parecía, hay que ser sinceros, nos parecía que era la alternativa para superar la grieta, claramente la sociedad argentina está viendo otra cosa y la gente está delante de los dirigentes, así que cuando Patricia planteó, creo que se anticipó a lo que estaba pasando, incluso en sus spots, ¿no? Que esto va a ser una... va a ser bravo y que va a ser falta alguien con mucha personalidad, con mucha experiencia, que esto no lo puede manejar cualquiera. La gente lo entendió, en Lomas nos dio el apoyo a nosotros, por eso yo pude ganar la elección interna con un corte de boleta importante, y Patricia fue quien nos dio, te decía Grindetti, pero a nivel nacional fue quien nos dio la bienvenida hace tres años. Así que nosotros vamos a acompañar intentando que la gente tome conciencia de que en la provincia de Buenos Aires y en los municipios no hay balotaje, que por un voto Kicillof puede quedarse como gobernador y los intendentes de los famosos Barones del Condor Urbano pueden quedarse también como intendentes. Ese es todo un tema. Y no está mal que lo hagan, digo, yo asumo esa parte como votante bonaerense. ¿Nos van a dejar la pelota a nosotros o hay alguna posibilidad de que la política lo acomode y vea cómo funde en una sola la oferta Píparo, bueno, hasta ahora Grindetti? Es un buen tema porque técnicamente, aunque uno de los dos se bajara, que ninguno de los dos tendría por qué hacerlo, nada garantiza que los votantes de uno vayan al otro, ¿no? Bueno, 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 pero nada garantiza, pero sería por lo menos, yo te digo, se baje quien se baje lo vería como un buen signo de la política, como auténticamente preocupada porque el kirchnerismo no se cobije en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo incluso te escucho en otros lugares donde también tenés participación y he escuchado tu opinión al respecto. Lo que yo creo es que sinceramente eso no va a ocurrir, no te voy a mentir. No, tal cual, yo tampoco. Y que van a tener que ser los vecinos los que decidan en cada nivel qué es lo que quieren. Es fundamental que el próximo gobernador no sea Kicillof y nosotros creemos que los próximos intendentes no sean kirchneristas. Acá en Lomas, juntos por el cambio, sacó casi el 30% de los votos, la libertad avanza un poco menos, pero se dio el hecho de que por la sumatoria de ambos, por primera vez, superan obligadamente a los votos que sacó el kirchnerismo. Entonces, vamos a nosotros convocar al menos a que nos acompañen, y supongo que lo mismo harán otros, y serán los vecinos los que decidan. Ahora, es muy importante en el modelo de país que tenemos al futuro, que el kirchnerismo no queda trinchilado en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, porque va a ser muy difícil. Totalmente, totalmente. Ni en aerolíneas. Ahora descubrimos que esas también pueden ser algunas cuevas, las llamaron en el comunicado, me parece que está bien. Guillermo... Es por todos lados. Es por todos lados. La seguimos en cualquier momento. Dale, que me quedo sin tiempo. Gracias por tu oportunidad. Un abrazo. Un abrazo grande. Guillermo Viñuales, que es candidato a intendente de Lomas de Samora, por Juntos por el Cambio.